hola que tal chicos y chicas les habla NSGamer y bienvenidos a un nuevo vídeo de Overcow en el episodio anterior conseguimos dos estrellas en el 1.3 y el día de hoy vamos a tratar de conseguir las mayores estrellas posibles en el 1.4 cada vez se pone más difícil la cosa y cada vez es más difícil conseguir las tres estrellas así que bueno vamos allá vamos al 1.4 Matías está manejando Matías saluda hola 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 vamos hacia el 1.4 vamos allá Matías está un poco perdido pero bueno vamos allá Matías siempre va a jugar con el gato yo creo siempre me quita el gato pero bueno bueno yo agarro el gato no voy a agarrar el gato vale vamos allá 1.4 te regalé el gato para decir si lo querías gracias pues que hamburguesas no puede ser esto va a ser difícil no puede ser no puede ser mira eso con sartenes y todo mira viste sartenes hamburguesas de carne oh lol o sea primero agarro la carne la la aplasto la cocino y luego armo la hamburguesa nada nada extremadamente difícil pero bueno vamos a hacer todo lo posible por vamos a hacer hamburguesas vamos a hacer todo lo posible ya me está dando hambre la verdad como no desearía comerme una hamburguesa ahora mismo así que bueno vamos allá uff esto va a estar difícil dificilísimo pero bueno vamos allá vale uff mira eso sale lo que tengo aquí el pan que hago tengo la lechuga ajá la pongo encima o que no la tengo que picar obviamente vale esta es una de prueba que? agarra la pongo ahí eso ya tiene lechuga y tomate hay que prestarlo como esa plasta ahí ah no ah no se pica no se aplasta ah vale se pica vale vale ah no hay que cocinar esto hay que cocinarla vale ah mira se va a cocinarlo lentamente si ahí está y le falta la carne vale otro pan saco otro pan lechuga pero no hay que aplastarlo hay que picarlo si picarlo pero yo creo que lo estamos prestando igual vamos tomate vale listo tomate y la carne tu encárgate de la carne y yo me encargo de 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 todo todo la masa le falta carne esta ya está lista hay que entregarla bueno porque tú no me vas a dar la carne te estaba esperando que me desplazara cuidado innecesario ah cuidado innecesario vale está listo bien esto está difícil viste esta le falta que que ah no esta es nada más de mira esta que está aquí es con pan y carne nada más esta esta tiene tomate no 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 esto está demasiado bueno eh lechuga ah frego frego ah no frego ah no frego ah esta listo se va a quemar eso lechuga eso también se quema lechuga y carne a esta le falta carne a esta también le falta carne el que 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 hará esto ah pero pero que hace ee tienes que picarlo tienes que picarlo principiante por dios tienes que picarlo esta que tiene esta esta lista vale ee a esta le falta carne a esta le falta carne a esta le falta carne losijatos El tampoco me estaba picando y que le iba a echar a agua y ya no... Vale, este pasaje está listo, a esta le falta carne, a esta le falta carne también. ¡Ele va a hacer una pata! ¿Y qué haces? Ahí parado viendo la carne haciéndose. No, vamos a perder. ¡Eh! Aquí... Carne, a esta también le falta carne. Ya va, voy, 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 voy. ¡Ah! ¡Me empujas! ¡Ah! ¡Tengo que picarlo! ¡Otra vez! ¡Me empujas! ¿Se lo voy a picar? Bueno, porque estaba encabezado. ¡Vale! ¡Limpio! Eso. Ahí la carne y voy haciendo otra cosa, no como Matías que se pone a... A... Diego, Diego. Hacer nada. Eh... Pues... Lechuga. Así está, así está difícil, jugamos a la otra. Porque... Esto nunca la vas a ganar. Esto, lechuga. Vale. La carne. ¡Ah, apúrate, apúrate, tú me empujas! No, no te estoy empujando. ¡Sí me empujas! Vale. Aquí tengo... La carne. Te estoy preparando platos. Eh... Ah, final. Bien. Ahí. Otra... Con carne. Una con car... Una... Una hamburguesa... Yo creo que todas llevan carne, así que hay que poner bastante carne a... ¡Ay! Tengo que picarla. ¡Ah! ¡Pero me empujas! Tengo que picarla. ¡Me empujas! Hay que picar mucha carne. ¡Ah! Pero yo... Carne, carne. ¡Por tu me empujas! ¿Qué es? Que hace el pan de la hamburguesa en el piso. Y otra... Mira, otra... Otra carne hay que... ¡Ay! Hay que picarla. No, hay que picarla. ¡Viste que se también se te olvida! No puede ser. La verdad... Se lo olvida que hay que picarlo. ¡Ah! Este no está listo todavía. ¡Ah! Ya está listo. ¡Ah! ¡Me empujaste! Esta... ¡Ah! No puede ser. Vale, esa ya está. Esa nada más de... ¡Ah! Esa nada más de... ¡Ah! Esa nada más de... Falta el producto. Me he olvidado de picarlo. ¡Pero que hace el pan en el piso! Eh... Otra con... ¡Ay! ¡La carne! ¡La carne en el piso! ¡La carne en el piso! ¡La carne en el piso! Dos estrellas. Pues nada mal, eh. Nada mal. Pasa que... Siguiente estrella 280. Tenemos que hacer 280. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentarlo por última vez. ¡Uh! ¡Mira! Sí. No... ¡Vale! La 1.4. Vale. 1.4... Y luego en el siguiente episodio vamos... Vale. Ustedes regató. En el siguiente... ¡Ay! Yo soy una niña. Vale. No importa. Aquí no discriminamos sexo. Vale. Yo... Yo me encargo de la carne. Yo me encargo de la carne. Porque tú te pones a mirar la carne y ella sale. Pero yo... Yo, 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 yo. Tu arma las hamburguesas. ¡Aaah! ¡Pícalo! Ay, la picada... No, Dios mío. ¿Por qué se me olvida picar la carne? Yo, yo estoy... ¡Aaah! ¡Pícalo! No puede ser. Ajá. Me encargo de la carne. ¡La tengo que picar! Ah, ¿pero por qué se me olvida si lo acabo de decir? ¿Pero por qué se me olvida si lo acabo de decir? Cállate. Cállate y cocina. Viste, ya no se me olvidó. Ya no se me tiene que olvidar. Ajá, tengo una carne. Necesitamos... Ajá. Eh, esa... Esa no era. Hay una que es pan y carne. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? ¿Parado ahí? Ay, creo que... ¿Qué haces parado ahí? ¡Dios! ¿Esta? ¿Qué haces? ¿Pero por qué? Ah, porque esta no está lista. ¡Ah, por Dios! ¡Por Dios! Ajá. ¿Y tú qué haces parado? ¡Ay, no! Me acabo de dormir. Esa se queda. Me acabo de dormir. Vale, esta la voy a dejar ahí. Me he dormido. Me he dormido. ¿Qué haces? Esta era como puro carne. Ah, no sabía. No. No. Voy a hacerla con la pura carne. Vale. Entrego. ¡Oh, viste! Igual te hay que entregar... Claro, pero el que está primero. Hay que entender... Entender a los clientes que están de primero. Eh... Una... Una con pan y carne. Bueno... La carne, la carne. No puedo hacer todo yo. Estoy fregando. La carne. ¿Viste? No se me lo voy a picar. Ahí está. ¡Ah! Pítate. Viste. Hay que poner... Eres una mujer. No se... No se puede poner el pan sobre el puerto. Ah, sí. Se puede. Vale. Esto no lo quiero. No, pero voy a fregar, papu. El friegas. El friegas. ¡Ah! Tengo que picar la carne. No puede ser. Vale. Necesitamos una hamburguesa con cebolla. Diste que ya no se te iba a olvidar. No. Es mentira. Se me olvida siempre. Vale. A ver. ¿Dónde va? Ahí está. Ajá. El friego. Esa. No. Con cebolla y tomate. Cebolla y tomate. Pero vas a perder los clientes que están de primero. Bueno, no importa. No, sí. No importa. No vas a punto. No importa. No importa. No importa. No importa. Se va agarrando el plato. Ajá. ¿Qué necesitamos? Esa. Esto. Cebolla y tomate. Cebolla y tomate. Cebolla y tomate. Ajá. Esa que es cebolla y tomate. Ah, pero el tomate estaba ahí. ¿Por qué no? Aquí está el tomate. No, el pan no. Era la de carne. Creo que había un pan encima de la carne. No sé. Tengo que picarla. A la madre. Tengo que picarla. Tengo que picarla. Tengo que picarla. El pica carne. El pica carnes. ¿Vale? Vale, voy a picarte la carne. Ahí está. ¿Vale? Tengo que picar la carne. Parece que la hago un reposito. Pero no, la verdad que se me olvida. Dijiste que iba a picar la carne. Ah, sí iba a picar la carne. Después de picarla. Vale. Aquí mira, bastante carne. El gafo. Aquí hay una hamburguesa con carne. El gafo. Una con cebolla. Con lechuga. Con lechuga. Lechuga, lechuga, lechuga. Pero agarro la lechuga. Voy a tirar para. Aquí hay otra. Otra carne. Ah, pero tú me empujaste. Ah, esa. El prato. Poneme el prato. Vale. Necesitamos otra con lechuga. Otra con lechuga. Apúrate. 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 Ah, no. Que necesita carne. Adiós. No cuéntame. Vale. Ah, que creo que este no está listo. Ah, perro. Vale. Le pongo esta en el prato. Y en el prato. Creo que vamos a perder. Creo que vamos a perder esta. ¡Ay, qué opina! 172. Wow. Pero es que está desordenado. Es que más desordenados. Demasiado. Vale. Vale. Bueno. Lo hicimos mejor. 172. Dos estrellas. Dos ochenta. No sé si lo... Lo podemos lograr. Claro que sí se puede. Pero bueno. Está descoordinado. Estamos descoordinados. Porque son muchas cosas. Vale. Siga. A la otra. Vale. Así que bueno. En el episodio siguiente. Vamos a jugar el 1.5. Espero que les haya gustado. Quizás. Más adelante. Tengamos que culminar esta. Las tres estrellas de. Del mundo de hacer hamburguesas. Así que. Pendientes con ello. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así. Dale a me gusta. Déjame tu comentario. Y suscribirte a mi canal. Para más contenido. También te recuerdo. Que puedes seguir mis redes sociales. Arroganesegamer. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Y yo voy. Chao. Chao.